Hola sabandigas, ¿cómo están? Este es mi vlog Y... este... ¿Qué va a hablar? ¡Ya voy tía! Sí, este... ¡Ya voy! Ah sí, este... yo me llamo Peter Y... y miren mis lonjas Tío, tío, a ver, a ver tío ¿Qué tiene que decir? Que... que te portes bien, ¿no? Pinche chamaco Y... ya, ya dejen de estar haciendo mamadas, ¿no? Este... Y... y... ¿Sama de qué es, eh? A ver... ¡Ay! ¡Carajo! Espera... ¿Qué se ha hecho el empelo? A ver... Ahí está, sí, muy bien Si se ve, enfoca Ah, sí, ahí está Aquí es la posilga donde me vine a vivir con mis tíos Porque, pues... Mi papá y mi mamá me abandonaron Se... se fueron de peda y toda esa cosa Y, pues... Pues no me invitaron, ¿verdad? Y... Y sí, aquí vivo Aquí... Mis... mis tíos me trajeron Y... 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 espera Ya no sé qué más decir Por cierto Hay una chica en la escuela que me gusta Se... se llama Gwen Mi... mi tío dice que... que... que está bien buena Y que... 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 que le saque pack Pero que... que... que yo no Una vez... me... me... me asomé a su casa Y estaba en... En... ch... chichis Chichis Ay, cabrón Ahí estás No me estés grabando, güey Espera Ay, espérate Es esa Esa es la que me... A ver el pedoro, güey Cállate Es esa Cállate Cállate, Flash Qué... 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 No, 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 no Vamos a la verga, güey Aquí... aquí es donde... donde vive Gwen Hace... hace tiempo la he estado buscando Le iba a dejar una car... Mira, ahí está, ahí está, ahí está Le iba a dejar una carnita Y está... no se ve Está metida en su... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo soy hijo de tu puta Espera A ver No, me habrá visto Está hasta allá A ver Ya te vi, cabrón No, espérate, espérate Ah, y aquí por mi casa Está un poco raro Porque hay muchas gentes así Medio raro ¿Qué? A ver, espera ¿Qué? ¿Quieres hongos? Tengo hongos buenos, güey Unos... unos bien sabrosos ¿No quieres? Cuestan, cuestan baratos Baratos Te los dejo a... a... a 10, güey Tan, tan baratos Son al inter... a ver Espérame A ver, deja saco el dinero A ver Oh, me das ese celular Se ve bueno Sí, 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 sí Se ve bueno Ese mejor No, no, espérate Deja, te saco el... No, deja Dame tu mano Dame tu mano, culero A ver ¿Ya enfocó? Ay, sí, ya enfocó Ahí está Está bien ¿Qué creen? Que ayer Compré esta cosita Acércale, hazle acercamiento Así, así Así, así Así, así Ahí está Sí, ese Compré un hongo Y... y dice... Dice mi amigo que me va a dar algo Un regalito especial Sí, así Me lo... me lo... Esta pipa Esta pipa Yo... yo la compré Con mi dinero Porque yo soy bien nice Y tengo mucho dinero Oh, qué chido Pues... pues vamos echándose unos hongos ¿No? Va Va, quita la cámara A ver, ¿cómo se quita esto? Ah, sí, aquí está el botón Mi tío, ven Sospechó Que tengo hongos Pero ayer Yo los escondí Me regaló la pipa Y en el momento que llegó Su papá Le empezó a dar chanclazos ¿Qué crees? Es que casi lo regaña Bien feo Y entonces Yo me tuve que ir a correr Y... ¡Ahí voy, tía! Y... y... Ya, ya, ya me voy A ver Me paré a la chiquitera Muchachos Ayer Déjense la muestro Esta madre Estaba aquí Y yo la pisé A ver si se mueve No, sigue muerta ya A ver Déjenla Pongo bien Y me picó esa madre Y me siento bien raro Me contó Flash Que así se sienten Los anabólicos Ah... Se quedó grabando esto A ver... ¡Ahí! 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 ¡Miren mi pinche tortasazo! ¡Papá! ¡Estoy bien mamado! Le voy a... No, no le voy a decir a nadie Le voy a decir a... ¡Le voy a enseñar a... Ay muchachos Hoy es un gran día Estoy bien mamado Y por fin le hablé a Gwen Le dije que tengo unos cuadritos Bien sabrosos Me madré a Flash Y... ¿Y qué creen? Que me sacaron de la escuela Ya le... Ya sabe mi tío Gwen Pero... Mi tía aún no sabe Y dice que me va a putear en la casa Cuando llegue Así que... Muchachos Estoy preocupado Aunque feliz Voy a salir con Gwen Y... Y... Y no lo sé Quizá haya ahí Un agarrón de nalguitas O algo así No lo sé Y ya vamos a ver A ver, a ver ¡Una selfie! ¡Ay! ¡Sí! 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 No va Ya no sé qué hacer Me mataron a mi tío Y ahorita Estoy un poco mal ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Lo mataron ¡Güey! ¡Güey! Yo siempre quise ser Batman ¡Güey! Pero... ¡Hijo de su puta madre! ¡Güey! Muchachos Estoy feliz Ya Tengo casa Miren ¡Guau! ¡Órale! Mira Mira Tengo Tengo mis cosas Ahí ¡Oh! 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 ¡Ah! Y... 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 Y tengo novia nueva Sí Ya, ya Estoy saliendo con Con Gwen ¡Mmm! Ya hasta nos agasajamos Y todo Y... 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 Y estoy feliz Ya Superé lo del tío Ya Ya... Ya lo puse De ir a ver Sin llorar ¡Qué felicidad! Muchachos ¿Qué creen? Ya me hice un traje Miren Bien bonito La... Todo me salió Bien barato En modatelas Y... Y... Ya lo compré Y le puse unos tenis Bien chingones Y unos lentes Y... Y sigo siendo feliz ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Viva la felicidad! A ver No manches No manches Me uní a un grupo Acá Acá hipnotizado ¿No? Hashtag Me pegaron Hashtag Estoy loco Y... Y aquí Y... Y estoy... Me uní a un grupito De esos... De esos como sectas locas De por ahí Me... Me... Llegó un negro ¿No? Y me empezó a decir Que no sé qué Y que no sé cuánto Y ahorita estoy acá Mira Grabando ahí No puedes grabar Idiotera Sí, sí, sí Ya voy, ya voy Jefe No... No baches Y ahorita ya estoy Bien aguitado Estaba bien bueno El pedo Y que me agarran Todo desprevenido Cabrón Ahorita estoy grabando Con una pin... Con una pinche caña Porque me agarraron Los pinches narcos Yo no sé qué pedo Pero me quitaron Mis cosas Salvamos al pinche Planeta De los aliens Pero no me acuerdo Donde dejé Mis chingaderas Cabrón No, güey Ahorita Andamos Preparando la fiesta Del Star Estoy bien aguitado Carnal Me voy a poner a fumar La neta Ahorita vuelvo Sigo aquí, güey Me olio a decir Les cabrón Ya me puso El pinche Ya 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 Su puta madre Y que se murió La güey Si me la mataron Si se la llevaron Cabrón Estaba así Un pedo De un cabrón Todo chisposo Acá Así brillaba Bien loco Se parecía Al de la película Del de Django Algo así Así Parecido Y que se Se la lleva No Y que Se mete Y que llega Un pinche duende Güey Así Como los Del LoL Güey Así Y que se la lleva Y que se verá Así Tú sí me vas a acompañar ¿Verdad? Sí Sí Está bien Está muerto Güey Ah Chingas Estoy acá con el Stark Güey Y nos vamos a poner Bien pinches Briago Porque ya Ya me dio Ya me dio Cabrón Ay Espérate Estamos aquí Con el Enfócate Así Estamos aquí Con Grábame tú A ver Ahí estás Estamos aquí Con el Fury Aquí A ver Pásamelo Ahí estás ¿Qué pedo? ¿Cómo estás morros? Estamos grabando Para El canal Oiga Oiga A ver Mesero ¿Sí le puede Grabar? ¿Sí? Así A ver A ver ¿Cómo le hago? Así Así ¿Verdad? Sí A ver Estamos aquí En el En el vlog ¿No? Aquí Platicando Esperame Estamos aquí Con el Grabando Pero esperame Yo hago videoconferencias Sí Ya sé Pero No Pero Es que Sí Ya sé Mejor le corto ¿No? Sí Esperame Otra vez Otra vez Estoy aquí Ya con Con el Espérame Es que estoy A ver Otra vez Otra vez Contale A ver Échale 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 Compa Ahí ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Sí A ver No Es que A ver Espérame Ya Ya Tres 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 Le corten Tengo que hacer caca Espérame Mejor tú corta A ver Ya Ya Regresé Entonces Es que no sé Qué decir Pues ya Pues Me sale Sí A ver Entonces Estamos aquí Y pues Es que soy Me vine a tomar un café Yo nada más Sé dirigir Empresas muy chingonas De armas Pero Sí 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 Ya sabemos ¿No? No 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 Ahí cabrón Ahí déjala Ahí déjala Sí 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 Déjala No 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 Me bates Déjala Ahí Tú ¿Qué? No Valieron Verga Valieron Verga Ya 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 Valieron Verga Ya Valieron Verga Ya Valieron Verga Todos Aquí Me los voy a matar Wey ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? No Wey No 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 Estás grabando tus mamadas ¿Verdad? Sí Ya 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 ¿Quién eres tú? Ah Sí Wey Tú eres el que subió el video este Donde se están rompiendo la madre en tu casa ¿Verdad? Sí Ya Ya te vi ¿Eh? Ya te vi Joder A ver A ver Una foto Sí Pero no me vayas a hacer nada No Por favor Una foto Wey Una foto No me tienes miedo No te va a hacer nada No te va a hacer nada A ver Una fotito Una fotito No me hagas nada A ver A ver ¿Qué? ¿Este es tu celular? Está bien culero Yo tengo nuevas vergas Es que yo estoy bien verga A ver una foto Aaaaaaah